3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! ¡Encantadísimo! Diego, ¿cómo estábamos? El mensaje para esta nuestra gente. Buenas tardes y gracias por la invitación. Vamos a tratar de dar lo mejor y un buen espectáculo para la gente. ¿Ruli, qué promete? Bueno, agradecerle a los posicionados y dar lo mejor. Mi querido Chacras, oiga, tenemos que necesitar aquí una escalerita, pero bueno, voy a estirar. Mi querido Chacras, ¿qué promete el día de hoy? Buenas tardes con todo el público presente y esperamos estar a la altura y dar unos bonitos espectáculos en tarde. ¿Tílico? ¿Cuál es Tílico? Bienvenido, hermano, a Nuevo Susudel. El mensaje. Bueno, primeramente, un cordial saludo para todas las autoridades de este bonito pueblo. Se viene a brindar un buen espectáculo. Esperemos que la gente disfrute. Gracias. Mi querido Edu, bienvenido a Nuevo Susudel. Primeramente, un gran saludo a todos y gracias por la invitación y dar lo mejor que cada uno que nosotros. A nuestros hermanos residentes de los distintos lugares de los Estados Unidos y otros lugares de la patria, nuestro abrazo grande. Aquí está su gente, su pueblo que nunca se olvide. Y ahora sí, campeones, tanto Picolín, Chacras y su gente al rectángulo de juego y a demostrar todas sus condiciones, sus características. A ustedes, a cada uno de ustedes, a nuestros amigos de distintas comunidades que han venido a compartir estas festividades. Bienvenidos a todos y que vayan de lo mejor. Muchas gracias una vez más. A ti, Eugenio Uñaure, que viene el Rayo Morán, William Uñaure y también todos los amigos de la provincia. ¡Bien! ¡Solestos! 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 ¡Suscríbete! 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 Llamamos al equipo de los Andes y FAC, por favor, a la cancha. El árbitro de este encuentro será del Alianza Juvenil. Andes y al equipo de los FAC, por favor, a la cancha. El árbitro de este encuentro será el capitán de Alianza Juvenil. Por favor, a las señores de la Alianza Juvenil, que se acerquen al escenario. Se desganche. Llamamos al equipo de los Andes y los FAC masculinos. Por favor, a la cancha. El 3, en 6 el encuentro del Partido de los FAC dones монarguernte. , los FAC se acerquen al equipo de los Alfoto Juvenil... Si". El 5avo del Recife. ¡Gracias! 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 Capitán de San Fernando Capitán de San Fernando del equipo de varones por favor sacarse a la mesa de control ¡Gracias! 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 Sí, bueno, ya anunciamos Los Andes versus FAC Sí, bueno, ya anunciamos Un minuto, señor juez Para que empiece el encuentro Sí, bueno, ya anunciamos 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 Sí, bueno Sí, bueno, ya anunciamos 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 Para las próximas festividades Estamos anunciando con anticipación Para que no exista ningún tipo de Un saludo ¡Gracias! 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 Masculino En la cancha 2 del Coliseo ¡Bolistos! Señor juez Debido a que estamos a tiempo La noche En la cancha 2 del Coliseo ¡Bolistos! ¡Bolistos! La cancha 2 del Coliseo ¡Bolistos! ¡Gracias! 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 Un magnífico encuentro deportivo de voleibol entre las hermanas provincia de La Suay y Loja. ¡Gracias! Tenemos un tercer set. ¡Gracias! Se quiere decir que ha sido un encuentro duro, fuerte. ¡Gracias! 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 ¡ wyb credit ¡¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ...y los primos por favor pero estamos en contra del tiempo por lo tanto nos estamos puntualidad en los equipos y reiteramos su agradecimiento especial para los señores auspiciantes de este encuentro deportivo de gole muchísimas gracias muy bien están invitados para la Santa Misa muy bien por dar la invitación a todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús ¡Sí! 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 la cordial invitación a los devotos del Sagrado Corazón de Jesús en breves minutos más empezaremos por la misa celebrada por el reverendo Iván Sari ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!